¡Nyaña! ¿Te diste cuenta que ahí está el castillo? ¡Ahí está el dragón! ¡Nyaña! ¿Te diste cuenta que en ese castillo existe un dragón? ¡Uy sí! ¡Nyaña! Y es el dragón de la novia de Shrek Los árboles que se mueven solos ¡Mamá! ¿Te das cuenta que todos los árboles de este parque se están moviendo? ¡Mamá! Si mi gente es la momia que tiene sus poderes ¡Mamá! Es verdad mamá, vamos a escondernos porque también nos puede hacer mover a nosotras ¡Mamá! Mira que si los árboles se movían es porque la momia está encima de ellos ¡Mamá! Si mi gente también ¿Tú crees que ese viento nos puede hacer mover también a nosotras? ¡Encontramos al monstruo verde! ¡Mamá! ¿Si te diste cuenta que de esas ramas se están haciendo un monstruo? ¡Sí! Pero es la cara de un monstruo verde mía ¡Uy no! Vamos a escondernos porque yo sí le tengo mucho miedo ¡Mamá! ¿Si te diste cuenta que ese monstruo verde nos está observando? ¡Sí! ¡Viene por nosotras! ¿Tú crees que ese monstruo verde se nos va a acercar? La monja que se llevaba a todas las niñas del parque ¡Mamá! ¿Si se da cuenta que esa monja está persiguiendo a las niñas? ¡Oh sí mi hijita! ¡Es la monja que persigue a las niñas que se hacen trenzas! ¡Uy! Es verdad mamá por suerte yo no tengo trenzas pero vamos a ayudar a esas niñas ¡Monja suelta a las niñas! ¡Monja suelta a las niñas! ¡Mamá! ¡Que dice que me va a llevar a mí también! ¿Tú crees que la monja me va a llevar a mí? ¡Encontramos al ardillo juguetona! ¿Estás dando cuenta que se está poniendo acá de ese árbol? ¡Uy sí! ¡A mí es una linda ardilla que es juguetona! ¡Uy! ¡Vamos a decirle que también fue con nosotras! ¡Que ya se va a jugar con nosotras! ¡Ardilla bien jorga a nosotras! ¡Está saliendo! ¡Mira! ¿Tú la quieres conocer? ¡Amiga te hice cuenta que ahí está la jugada de Mario Bros! ¡Sí amiga porque está saliendo Mario Bros! ¡Vamos a saludarlo! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros espera! ¡Mira amiga lo que está bajando Mario Bros! Y como saben el duende andaba por aquí Así que los superhéroes escucharon que el duende andaba jugando Y así fue el duende estaba jugando en este columpio Así que el hijo de Spiderman fue de inmediato artropa al duende Pero al llegar el duende desapareció Comenta si crees que el duende puede desaparecer ¿Algein que estás haciendo? Estoy buscando un tesoro que por aquí está un tesoro ¿Dónde está? ¿Dónde? Por aquí por aquí por aquí hasta Lo encontré lo encontré Lo encontré le encontré Ahí está un tesoro ahí está Ahí está un tesoro ahí está Tía, vio el carro que está estacionado ahí Yo creo que es de la princesa Sí, mi hijita, es de ella Porque yo todos los días la veo pasar No, 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 tía ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Deja ponernos en tu carro! ¡Mira, mira! Mi prima, acabamos de llegar a este pantano Y mira, ahí está Shui Y ahí tiene que ser Fiona también Yo creo que sí, mi prima Vamos a llegar a este pantano Uy, prima, mira, Shui acabó de salir de su pantano, míralo Prima, ¿te diste cuenta que ahí está el pingüino Willy? Uy, sí, prima, ya es bonito Sí, prima, vamos a saludarlo ¡Pingüino Willy! Mira, ahí salió Uy, hermano, ¿te diste cuenta que esa bruja está chizando a esa chica? Uy, sí, hermano, la está chizando para llevársela a su hijo de ofrenda Yo creo que sí, pero me va a ayudar, me va a ayudar Es más, no, mira que esa bruja se la está llevando a la chica Oye, déjala, déjala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!